Ya llegando a VidCon, estamos en el tercer día. Me toca presentar con estos chicos talentosos, tenemos a John, saluda. Hola. Otra chica súper famosa, chequen su canal que me encantan sus videos. Hola, reunión, ¿cómo estás? Hola, me llamo Lula, hola, ¿cómo está usted? Muy bien, México ganó, ¿estás feliz? Muy bien. Me toca hacerles preguntas en inglés, pero ustedes saben que yo primordialmente hago videos en español y vean quién está aquí, la bellísima Gigi Gorgeous. Hi. Gorgeous se dice hermosa en español. Besos. Gigi hermosa. Ahorita vamos a subir al escenario. Si puedes decirle a ti una cosa, ¿qué sería y por qué? Es no tan grande. En wasla, en lo largo de la escuela, yo era tan dramática. Y era el mundo del mundo para todas las cosas, pero es no tan grande. Y vas a dar una vida, y vas a morir. Entonces, ya sabes, hazlo. Te comes en el sueño. Es no tan serio. Te va a ser mejor. ¿Te no piensas así? Vamos a darle un buen paso. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Oh, sí, sí! ¡Ok, gracias! ¡Qué bonito! ¡Wow! O sea, pueden hacer todo verse súper cool con globos. ¡Oh, Dios mío! ¡Están haciendo un pequeño vlog! ¡Oh, Dios mío! ¡Vente por acá! ¡Oh, Dios mío! ¡Hay monos de peluche! ¡Oh, Dios mío! ¡Es una casa de animales! O sea, es una cueva de monos de peluche. ¿Sabes? Voy a ponerlo en mi lado, para que ustedes puedan ver mi perspectiva. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Me podré llevar una ranita? Ustedes saben que Instagram acaba de anunciar Instagram TV, así que ahora nos van a dejar crear contenido más largo y subirlo a Instagram. O sea, básicamente como YouTube, pero en Instagram. Ahí está el resbaladero que quiero hacer. ¡Ahí estoy! Es que como yo soy niña, quiero resbalarme por ahí. O sea, necesitamos como otra persona para que nos... Necesitamos como un equipo de producción. ¡Un equipo! Para que nos tomen boomerangs y que la foto y que eso... Sí, me acuerdo. Ok, te voy a pasar esto para que me hagas un boomerang y a ver qué tal salen. Diviértete. ¡Vamos a ver qué tan bien le va a Vivian! ¿Puedo ir? ¡Sí, vamos! ¡Sí! Especialmente porque estamos intentando... ¡Sí! 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 Y así con ustedes suscribirse si quieren más videos como este. ¡Nos vemos pronto! ¡Bye!